¡Suscríbete al canal! Tranquilo manito ¡Qué delicia! Yo no te la quité, fue que ella sola se puso pa' mí Yo la supe coger, se puso bien loco cuando le... Que lo que con usted no me haga sombra, vaya a sediar Vine a hablar la verdad y aunque te duela se lo metí Y a ella le gusta, él se solo disfruta Y le vuelvo a dar otra vez Y a ella le gusta, él se solo disfruta Y le vuelvo a dar otra vez La subo a la cama, le paso la lengua por toda su piel No la busques que ella está conmigo toda la noche, tú es pa' amanecer Tengo una manada desesperada que a tu cara le da el nocao Ella enamora de mí, tú atrás de ese culo como siempre ha viciado Tú eres un gay y eres el que está rebosao Me acordé que la tengo al lao Dame un chance mandao Que me la voy a comer de un bocado A mí no me vuelve a tirar que voy pa' la cabaña entregao Y a ella le gusta, él se solo disfruta Y le vuelvo a dar otra vez Y a ella le gusta, él se solo disfruta Y le vuelvo a dar otra vez Yo no te la quité, fue que ella sola se puso pa' mí Yo la supe coger, se puso bien loca cuando le doy Que lo que con usted no me haga sombra, vaya a sediar Vine a hablar la verdad y aunque te duela se lo metí Un culo cinematográfico que me hace sentir dentro de una película Y un pussy rosado que cuando la majo le parto su parte en partícula Ya no puedo contar las veces que me vacío Y ahora te entiendo Esa carne sabe deliciosa cuando me la estoy comiendo Como tambor ese culo es mío Amante de la maldad porque sabe que soy un fundío Una hermosura a tu pelo Bella cintura y espalda Yo tengo la licencia Pa' coger esa patana de narga Me paso el día y la noche Disfrutando Yo, 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 yo No te la quité Con carácter de un genio Sí, 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 sí O, yo, 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 yo Gracias por ver el video.